¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con mi amigo inseparable Domingo Torres. Quiero dedicarle unas cuantas palabras a la familia de mi gran amigo Roberto López, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a sus hermanos, a Daniel, a René, a Robert, su hijo, a David, a Ana, Erika, a todos ellos. La verdad, fue una gran tristeza sepultarlo hoy en este día y pues no pudimos acompañarlos a ustedes allá donde se reunieron, pero nosotros aquí, pues aquí agarramos la borrachera y aquí estamos brindando con mi compa Beto. Aquí le servimos un traguito a mi compa y les dedicamos esta canción con mucha humildad y con mucho respeto. Se llama Mi Viejo. Ahí les va. Se ve caminar la gente, todos vestidos de negro, delante llevan un cuerpo que va rumbo al cementerio. Se le han jamaron sus días y se han llevado a mi viejo. Cansado ya de esta vida, con voz muy lenta me dijo, ya me voy, hijo querido, Dios del cielo te bendiga. No llores, hijo querido, jamás dejes el camino que te enseñé yo en la vida. La vida se me ha acabado, lo dispuso Dios del cielo, no llores, hijo querido, porque es la ley del eterno. Después se quedó dormido, Dios se ha llevado a mi viejo. Adiós, viejito querido, te vas, pero te quedas aquí en mi corazón, ¿verdad Dios? Adiós, viejito querido, te vas y me dejas solo. Fuiste mi mejor amigo, como mi padre un tesoro. Hoy que te vas de este mundo, perdón, te pido por todo. La vida se me ha acabado, lo dispuso Dios del cielo, no llores, hijo querido, porque es la ley del eterno. Después se quedó dormido, Dios se ha llevado a mi viejo. Muy bien.